¿Qué importa que hable la gente? Para mí es indiferente, yo no les voy a escuchar Pues quien no haya tenido un amor para vivirlo No lo puede descifrar ¿Qué importa que hable la gente? Para mí es indiferente, yo no les voy a escuchar Pues quien no haya tenido un amor para vivirlo No lo puede descifrar Voy a quererlo y a mimarlo como a un niño Y aunque no quieran, él es mi propio destino Y no me importa que la gente siga hablando ¿Cómo pretenden que yo lo voy a olvidar? Si ahora es cuando mi corazón lo está amando ¿Cómo pretenden que yo lo voy a olvidar? Si ahora es cuando mi corazón lo está amando ¿Cómo pretenden que yo lo voy a olvidar? ¿Cómo pretenden que yo lo voy a olvidar? ¿Qué importa que hable la gente? Son personas inconscientes que viven del que dirán Pues quien no haya tenido un amor para vivirlo No lo puede descifrar ¿Qué importa que hable la gente? Son personas inconscientes que viven del que dirán Ni siquiera se dan cuenta Ni siquiera se dan cuenta que cuando uno más se quiere Llora de felicidad Voy a quererlo y a mimarlo como a un niño Y aunque no quieran, él es mi propio destino Y no me importa que la gente siga hablando ¿Cómo pretenden que yo lo voy a olvidar? Si ahora es cuando mi corazón lo está amando ¿Cómo pretenden que yo lo voy a olvidar? Si ahora es cuando mi corazón lo está amando ¿Cómo pretenden que yo lo voy a olvidar?